Yo hablaba con Omar, le dije, güey, me mentiste, güey, me mentiste, tú me dijiste que esto era increíble, le dijo, yo no estoy notando esa parte increíble, miren cuatro mil personas, le dijo, no, espérate, tranquilo, que vas a ver cómo va a cambiar. Gracias a Dios empezamos a cambiar, pasamos de esa parte difícil que tengo el partido ese contra Puebla, lo terminamos dando vuelta 2-1, entra el Cubo Torres 10 minutos y nos agrega los dos goles, y de ahí empezamos a despegar, a despegar, esa vez llegamos a, creo que hasta semifinales con Chepo, contra Santos que nos elimina, pero ya el equipo empezaba a rescatar. Estamos en Alboa Prime Santa Fe, bienvenidos a Fútbol de Cabeza, hoy gran programa, Jair Pereira, defensor, seleccionado nacional en algún momento y campeón con Chivas, y también vamos a jugar boliche y le vamos a ganar. Hola Jair, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbol de Cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por venir. Un placer, un placer mi Ricardo. Vamos a platicar un poquito de todo, de tus inicios, tu familia, ¿por qué el fútbol? Seguramente no eras defensa central, eso me va a quedar claro, o eras delantero o eras portero, ya nos lo platicas mejor. Ok, perfecto. Oye, tú paso por Chivas, porque no es fácil, fuiste campeón con Chivas, capitán, incluso, Cruz Azul, aquella final del 26 de mayo del 2013. La tienes bien clarita, ¿eh? Yo estaba en el banco, tú estabas en la cancha. Sí, yo estaba en la cancha. Y luego que nos platicas un poquito lo de Chivas, porque ser campeón con Chivas y como capitán en la época de Almeida, no cualquiera. Entonces, ¿te parece? ¿Vamos a platicar de todo? Vamos a darle. Vamos. Vamos a escoger una pelotita, a ver qué te parece, Jair. A ver si las puedes todavía, mi Ricardo. No, pues... ¿Quieres una del 6? Traigo rodilla de fierro, pero te voy a ganar. ¿Cómo ves? No, pues sí, se ve que eres vago. Echamos unos tiros. Oye, empiezan a platicar un poquito de tus inicios del fútbol, tu familia, cuántos hermanos son, tus papás, de dónde eres. Nací en Cuautla, Morelos, pero realmente estuve seis meses de mi vida. O sea, no vivía ahí. Me crié en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Tengo a mis padres y tengo cuatro hermanos. ¿Mayores? Sí, son mayores. Tengo tres mayores y uno menor. ¿Eres el tercero? El cuarto. ¿El cuarto? Sí. Ok. Sí, pero... ¿Y todos jugaron? ¿Quién más jugó? Nadie. Uno intentó en segunda división, pero nunca tuvo esa mentalidad de querer hacer más. Era más huevón, por decirlo así. Oye, no es así que querías hacer defensa central. No. ¿De qué jugabas? ¿Centro delantero? De delantero, de extremo. La verdad, yo era muy chaparrito. Muy, muy chaparrito. O sea, yo me fui a hacer pruebas después, como a los 14 años a Chivas, y yo me día uno cincuenta y ocho, uno sesenta. ¿Te tardaste en desarrollar? Sí, me tardé mucho en desarrollar. En desenredarte. Exactamente, pero sí, lo mío era el desbordato, sabes que yo era muy... ¿Y seguro algún técnico te dijo, no, tú vas de central y ahí empezaste? Sí, ahí empecé. Empecé esa cuestión, me vieron en Atlante, que fue... Bueno, me habían ido a probar a Chivas, me habían dicho que no, me regresé a Irapuato, después hablé por teléfono literal de esos que ibas con 400 niños vestidos de blanco, fui a Cruz Azul, pasé todas las pruebas. Para no hacerte el cuento largo de esos 400, quedamos dos chavos, uno que venía de América y yo que venía del barrio. ¿Ya estabas estiradito? Un poquito más, ya como unos sesenta y cinco. De hecho, algo así bien chistoso es que cuando ellos tienen las medidas, cuando yo llego a Cruz Azul, me dicen, ya teníamos un registro tuyo y me dias unos sesenta y tres, unos sesenta y cuatro. Llegó a Cruz Azul, no me quieren, entonces yo no me quería regresar a Irapuato con eso de decirle a mi papá, fracasé, porque mi papá sí era un tipo que siempre le gustaba el estudio, me dijo, si tú no estudias no vas a jugar, y si no estudias... Y era muy fuerte esa cuestión. Pues qué buen consejo, ¿eh? La verdad, sí. Porque la carrera del futbolista se puede terminar en cualquier momento y si no tienes una preparación, hasta ahí llega. La verdad es que sí. Entonces fue así, no quise regresar para no darle esa mala noticia a mi papá y al chavo que también venía de América, nos corren a los dos y me dice, oye, si no vamos a probar el Atlante. Le digo, pues órale, vamos al Atlante. Y ahí empecé como de extremo y me dijo, no, a ver, te voy a poner de lateral. Estaba cuando el Atlante estaba en la capital. Sí, estaba en la capital, el Atlante. Onecaxa, Atlante, América, Cruz Azul, todos los equipos, ¿no? Sí, estaban todos ellos, se jugaba en el Estadio Azteca. De pronto el equipo entrenaba en ese momento en Pegaso, que era lo que hoy es el CAR. Y bueno, las fuerzas básicas entrenábamos en un basurero horrible y me fui a probar y a las dos semanas que me ven, me dijo, el lateral no gustas, te vamos a registrar. Y fuiste con tu papel y dijiste, ya estoy. Sí, no, ya estoy, pero no, en el Corazul, no, en el Atlante. Ve, te voy a echar unos tíos, ¿te parece? A ver, vamos a darle. Sale, ¿qué pelota te queda bien? Pues es que este era el número que yo siempre quise, el once, entonces. Pero hay varios once, esta también, mire, está más separada. No, esta está perfecta. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Dale, a ver si es cierto, ¿eh? Tú en una mesa, yo en otra y te voy a ganar, ¿te parece? Bueno, vamos a echar unos tiritos. Veme platicando más o menos lo de ya cuando tu papá se entera, después, ¿qué sigue? Porque tuviste un paso por Tampico, o sea, ¿anduviste picando piedra? Pero mucho, ¿eh? Picando piedra es poco. ¿Y qué pasó? Pues ya llegué a Atlante, me tocaba trabajar en Atlante por las noches porque no tenía un salario. Quizá no tenía también ese respaldo económico para hacerlo. Esa fue una parte muy importante para mí de haber llegado a Atlante que es algo que agradezco mucho y aprendí mucho porque me tocó crecer como persona, me tocó mantenerme. Entraba a trabajar a las 12 de la noche a lavar alfombras. Para lograr más, sí. Lavaba alfombras a las 12 de la noche y salía a las 6 de la mañana, de ahí me ponían en un metro, de ahí agarraba un camión para poder llegar. O sea, casi no dormía. Para poder tener 35 pesos para poder comer, que eran las fonditas. Entonces, pedía yo todo el agua y todas las tortillas que te puedas imaginar. Pero fue algo que me ayudó mucho a formar. De ahí llego a Cruz Azul, después de un año y medio, casi dos años de estar en Atlante. Me ve Robert Dante Siboldi en un partido de segunda división. Y Ricardo Carvajal, que era mi entrenador, le dice, oye, checa a este cuate. Y dice, Siboldi, es que yo no necesito centrales. Chécalo. Y yo traía más corazón y más pica piedra. Esa cuestión de que yo sabía que si me daba la oportunidad, quizá me iban a registrar. Pasa todo ese proceso y Siboldi me ve y me dice, ¿sabes qué? No te prometo que vas a jugar, pero los que me demostraste de todo el corazón y la agarra, dice, estoy seguro que algo vas a lograr. Entonces, me registra en segunda. Empiezo a jugar ya después en segunda división. Quedamos campeones. De ahí estaba entre que si me quedaba en segunda división no me iba a primera A, porque había jugadores de primera división que bajaban a la primera A. Y había un entrenador que se llama José Luis Elguero Saldívar, que en paz descanse. Claro, claro, me acuerdo perfecto de él. Él llega a Tampico y él me ve jugar la final, a mí precisamente contra Necaxa, que nos tocó jugar esa final de segunda división. Y le dice, oye, ¿qué onda con este chavo? No, pues, llévatelo si tú quieres, que se lleve y que se foguee. Me presta Cruz Azul un año, me toca jugar, calificamos allá en Tampico, nos va bien. Regreso a Cruz Azul otra vez a primera A con Robert Dante Siboldi y me viento como tres años y medio en primera A y de pronto... Picándole duro. Picándole, picándole, picándole. Me tocó ser capitán con Siboldi ahí hasta que ojitos mesa. Ya el Benja Galindo, él me subía muchas veces a entrenar y hacía pretemporada y de pronto siempre que recurrían a un jugador siempre me mandaba a llamar, pero él no me debuta, me termina dando la oportunidad ya como tal, es el ojitos mesa. Enrique Mesa. Todo el mundo se expresa maravilloso. Él es una gran persona. Una gran persona, sí. Y aparte, me imagino que un gran entrenador, ¿no? Y coach de vida, digamos, ¿no? Totalmente. Él te ocurría tanto tu parte personal, de tu familia, este... Con él aprendes a jugar también porque... En el fútbol, como bien lo saben, o muchos no lo saben en esa cuestión, es que lo fácil, el jugar fácil, es lo que luego lo vuelve difícil. A veces quieres hacer muchas cosas. La simpleza. Él era simple, dos toques y que no se levante el balón. Si tú saltabas el balón, con el profe Mesa no jugabas. Uy, qué diferencia con la puente, que tal. Juego aéreo. Ay, me ha sido titularazo. Oye, vamos a echar un tiro, no vais a aventar tú por abajo nada más. Yo sí, porque yo con la puente, yo puedo tirar la pelota muy arriba. Ah, ok, no, yo es por abajo. A ver, órale, vamos a ver quién es más pico. Bueno, repite, vamos a ver. ¿Empiezas tú o yo? Dale tú, primero. ¿O yo? Sí, por edades, te respeto. Va, a ver qué te parece, hace mucho que no juego, eh. No seas mentiroso. Uy. No más, ¿por qué es tu programa? Bueno. Allá traes truco, ¿no? Atrás están tirándonos. A ver, dale. Ahí está. No. ¡Ah! No hay que haber grabado eso. Bien, bien, bien. Tengo que reconocer. Buenísimo, la verdad. Vamos a ver. A ver, antes de echar el segundo, platícanos ya tu paso por Cruz Azul. ¿Ya te suben al primer equipo? Te suben al primer equipo. ¿Quiénes estaban? ¿Estaba Perea? Yo recuerdo, a ver, platícame. Yo llegué cuando estaba, estaba Waldo Ponce, un chileno. Sí. Que era también seleccionado, este, tenía a Hugo Droguet, de Tito Villa. Tito Villa. Chaco Jiménez, Chuy Corona, este, Fausto Pinto, el Cata, el eterno Cata. Este, ya después llega Jerry Flores, llega Israel Castro, Alejandro Vela, ya después llega Pablito Barrera. Estamos hablando de qué año, más o menos. 2011, más o menos. Sí, porque luego en el 13 hay una historia, para ti no tan bonita. No, 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 sí, para mí es, aprendí mucho, pero sí, no es del todo bonito. El final no fue bueno, pero la historia fue maravillosa, me imagino. Sí, o sea, parecía historia de telenovela, todo esto que pasó. Sí fue una final que siempre voy a recordar, pero sí fue un momento, después del partido fue una angustia total, o sea, tú sabes que perder una final y lo que representaba contra América después de tantos años de Cruz Azul, habíamos sido campeones de Copa, entonces íbamos a repetir el ser campeón de Copa y de Liga en el mismo torneo, y al final no se da, América se lleva el triunfo. Pero Jair, por lo que me estás platicando, picaste piedra, te costó mucho desde abajo, segunda división, ganarte el respeto. Yo siempre he dicho que la entrega total, el romperte la madre, como se dice realmente, nivela tus deficiencias, tú sabes para qué eres bueno, tú sabes para qué no eres bueno, y cuando te partes la madre, eso se valora y eso te saca adelante, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? No, totalmente, o sea, yo vi pasar en toda mi formación, que me formé muy tarde, porque yo la verdad vengo del barrio, o sea, vengo de jugar en la calle con mis amigos, nunca tuve una escuelita para yo poder formarme, entonces yo me daba cuenta que cada que me iba a probar, en cuestiones tácticas, yo no sabía. ¿La formativa? No sabía ni que era un contención, o sea, yo sabía que el medio, el defensa, el portero y el delantero, no me digas que si extremo, que si volante, que si interior, no sabía absolutamente nada, pero si era alguien que tenía un corazón. Yo, ¿por qué elijo ser jugador profesional? Yo en Irapuato, a mis 14, 13, 14 años, yo vendía raspados afuera del estadio de Irapuato, entonces yo veía salir a los jugadores en coches, último modelo, bien vestidos, y me llamaba la atención, yo era un niño, y me llamaba la atención de ver cómo la gente se acercaba a ellos para pedirles un autógrafo, entonces, yo sabía que el fútbol podía cambiar un poco la parte económica, y siempre tuve el objetivo de tratar de ayudar a mis padres y a mis hermanos, o sea, esa fue la piedra angular. Ok, pero el gusto por el fútbol, porque me estás hablando de que veías a los jugadores. El gusto surgió desde que yo era un niño, desde la primaria, que me ponía a patear un botecito lleno de basura, y todo, ahí nace el gusto, y después seleccionado de la secundaria, y todo, pero cuando yo vi, o me percaté que aparte de que me gustaba, Podía ser un camino, una ruta de vida. Podía ser un camino para poder cambiar la economía de mi familia, porque yo lo veía, quizá no lo entendía, lo veía, tenía 14 años, quizá no tenía esa madurez para saber qué me iba a traer el fútbol después, pero ya después que iba viendo, iba viendo, y yo decía, es que esto es lo que quiero, y yo sé que si yo sigo este camino, yo creo que voy a llegar más rápido a poder cumplir ese sueño de poder ayudar a mis padres, y es por eso que yo tenía ese objetivo de decir, me vale madre, o sea, yo me la voy a romper y me la voy a romper, y sí, podía ser un tronco, y de pronto veía, en toda mi formación a lo que me refiero, es que veía jugadores con mucho más talento que yo. Yo jugaba cuando los jugadores titulares iban a la selección, o alguien se lastimaba, entra Jair, pero después ya le metía la duda a Ziboldi, o al que me tocaba estar, porque él sabía que yo le aportaba mucho en cuestión quizá de liderazgo, siempre aprendí mucho a estar hablando, comunicándome, y creo que en esa posición que era defensa central, si tú hablas, compensas demasiadas cosas, pero demasiadas cosas, entonces creo que esa parte al final se la terminé aprendiendo ya a Luis Amaranto Perea, que con él me gradué, no, bueno, era un tipo, tuviste buenos maestros ahí, no, era un tipo de verdad, te lo puedo decir, profesional, en toda la extensión de la palabra, dije, ¿por qué jugó tantos partidos en el Atlético de Madrid y sigues siendo seleccionado nacional? Tienes 34 años y eres un Robler rapidísimo, y me di cuenta, porque era el tipo más profesional que te puedas imaginar. Qué bueno que tengas esos compañeros, vas a echar otro tirito, ¿no? A ver si no fue el churro. Dame la revancha. Voy a ver si tiro el que me queda, no sé ni dónde pararme, si de este lado. Échale chanfle. O de este lado, a ver, me voy a poner de este lado, a ver si lo tiro. Tú ya llevas tu chusa, ¿no? Sí. Va. No. Hubiera sido chusa, ¿eh? Eso sí hubiera sido chusa. A ver, dale. No sé si se me abrió. Ese no es tan bueno, ok. Entonces, ¿cómo se cuenta aquí? Bueno, tú llevas tu mesa, tú llevas tu cuenta, yo llevo mi cuenta, ¿no? Sí, siempre son dos tiros. Si no haces chusa, tienes derecho a otro tiro. A ver, va. Dale. Una vez. Parece como que sí sé. Ahí está. Ahí está. ¡No! ¡No! Ahora sí puedes hacer gol ahí, ¿eh? ¡Esto es imposible! ¡No! Sí fue churro al principio, ¿eh? No, aquí, ¿qué hago? Voy a meter gol. A ver, ¿qué harías? No, voy a pegar, voy a tirar a uno. Sí, le tienes que tirar a uno. Voy a tirar a uno. A ver. Con suerte rebote y le pega al otro lado, pero está complicado. Va. A ver si no es gol, ¿eh? No. Pésimo. Tiré ocho, ¿tú? ¿Cómo vamos? Veinte, veinte, diecisiete. Dale. Uno más. El que pierde paga, ¿eh? Sí. Venga. Mucho estilo, ¿eh? Buen tiro. ¡Ah! A ver. Ahí va mi chusa. Ahí está. Ese puede ser chusa, ¿eh? ¡Listo! ¡No! ¡Ay, no puede ser! Dios niño. A ver cómo vas. Este para allá. Este para allá. No, no fue. A ver cómo vamos entonces. Para seguir platicando un poquito, Yair. Si lo haces, puedes empatar, ¿eh? A ver. ¿A ti te gustaba la presión? A ver, dale. Sí, yo bajo presión funciono mucho mejor. A ver. No. Todos quedamos veintinueve diecisiete hasta ahorita. No, ahorita se mueve. Veintinueve veintiséis. Oye, a ver, en Cruz Azul, entonces, te toca ganarte la titularidad con mucho esfuerzo. Sí. Este, hacen un muy buen torneo ese, me acuerdo. Sí, iban bastante bien. El partido de ida, uno, uno. Uno, cero con gol de Chaco. Un gol de Chaco. Llegamos al partido de vuelta, lloviendo. Minuto doce, expulsión de Molina. Minuto diecinueve, gol de Teófilo. Y todo estaba en contra del América y todo a favor de ustedes. ¿Qué pasó, Yair? ¿Cómo, ahora, me gustaría, desde la perspectiva de Cruz Azul, ¿qué pasó? Yo veía a Memo Vázquez petrificado en la banca. Los jugadores como que de repente perdieron la confianza. ¿Qué les pasó en ese momento? Sí, tú sabes que cuando un equipo va ganando y de pronto veías que tienes un jugador más, quizá caes un poco en el exceso de confianza de saber de que tienes todo controlado. Porque la verdad es que era así. Y minuto noventa. No, estaba controlado. Todavía tuvimos infinidad de llegadas. Aquella que pega en el poste, le queda en masa. Sí, pega exactamente, pega en el poste, viene Teófilo, le pega aquí, pega en el poste y se sale. O sea, fue cuando dijimos, ¿qué está pasando? Y América, pues obviamente se iba a ir, no tenía nada que perder. Y con diez hombres. Ellos, y con diez hombres, ellos iban al ataque y al ataque. Yo me acuerdo que dice Amaranto Perea, me decía, vas con Chucho. Entonces yo iba y que en paz descanse Chucho. Va y yo le pegaba una y de repente él me dice, me toca a mí, tú atrás. Y lo traíamos encima a él y a Raúl. Tú estás muy fuerte. Amaranto era un roble. Sí, no, Amaranto. Pero Chucho también. O sea... Chucho era difícil, pero como siempre a veces lo topábamos de espaldas. O sea, Chucho era un tipo muy inteligente que te hacía dobles movimientos y te picaba porque sacaba ventaja de la potencia que tenía. A mí una vez me tocó que me marcara un gol así que me pica precisamente la espalda. Creo que fue Paul Aguilar. Le manda un trazo larguísimo y yo por más que quiero, él ya me había secado un metro, dos metros. Control, él nos hace un golazo. Entonces sabíamos que lo teníamos que apretar de espalda, no podíamos dejarlo de venir. Por eso Luis siempre me decía, vas. Y al siguiente vamos para arriba y vas tú. Y ahora voy yo. Me imagino que siempre escalonados, ¿no? Tú vas, yo me quedo acá atrás. Eso fue lo que nos funcionó a él y a mí. Me decía, cuando tú vas, ve con toda la confianza porque yo estoy atrás. Ok. Si a mí de pronto me agarraba y él salía a presionar y yo me quedaba un poco lateral, el jalón de oreja y del cuello me agarraba. Te estoy diciendo que voy y yo tenía que estar aquí. Bueno, ¿qué pasó? Yo era directivo de la América, yo bajo, ya estaban poniendo los Billy Álvarez, toda la camisa de campeón, salgo a la cancha. Vienen dos tiros de esquina, Jair, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Una fue, pues fue desconcentración total. O sea, porque al final... El Hobbit recentra, ¿no? La de Aquivaldo. Sí, creo que es, sí, es Hobbit. Sí. Y en el segundo creo que el que tira es Osvaldito Martínez. Osvaldito Martínez. Pero bueno, en esa ocasión, a mí siempre me mandaban a marcar a Raúl Jiménez porque estábamos como de la estatura y Raúl venía haciendo goles de cabeza bastante importantes. ¿Era marca solo o marca mixta? Siempre era personal y uno al punto penal. Ok. O un poquito de atrás arrancaba para ir a la pelota. Me acuerdo que en esa última jugada me dicen, Jair, somos uno más, vete tú como al balón, pero llegando al punto penal. Digo, el primer gol es el que remata de Aquivaldo. La de Aquivaldo. Y el segundo, que es el de toda la controversia, yo me acuerdo que veo y veo pasadísimo el set. O sea, yo me quedo así, me lo veo pasado y de repente veo que Moy se avienta. O sea, ni siquiera es un remate por arriba. No, 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 se avientó. Es un remate de Palomita y está, creo que Cata estaba... Estaba invadida. Había 20 jugadores ahí. Había como tres y de ahí se avienta. Y Chuy hace... A mí me tocó ver esto así. Pac, pac, pac. ¡No! O sea, te lo juro, se fue. ¿Qué está pasando? La desvía, le pego en el zapato. Sí, a Castro. O sea, Chuy venía ya protegiendo el balón porque iba para afuera. Sí. Y Castro, en el afán de quererlo despejar... Estira la pierna, jala la pelota. Sí, la jala. O sea, si él lo intenta otra vez, no le vuelve a salir en su vida. Ok. ¿Autobol? Psicológicamente ahí. Porque ahí inmediatamente yo como jugador, bueno, en ese momento como directivo, ya es nuestro el partido. Porque ya empatamos, ya superamos toda la adversidad. Ya no puede haber más adversidad. Y ustedes estaban... Bueno, yo veía que estaban ya dudosos y todo. Se vienen los tiempos extras. No, y nos pudieron ganar en tiempos extras. Sí. Chuy saca dos abajo espectaculares. Sí, una de Chucho, Benítez. Una de Chucho. Espectacular, las que saca Chuy. Pero ya estábamos perdidos. Estábamos con desconfianza. Habíamos perdido también a... Yo lo veía así. A Castro lo teníamos perdido. Sí, claro. Castro estaba petrificado. Ya, él era nuestra opción. Teníamos uno más. Salíamos jugando nosotros con los centrales. Y siempre teníamos la salida clara con Castro en el centro porque era el hombre libre. ¡Pack! Pues ya no lo encontrábamos. Ya no se movía en esa cuestión. Y fue complicado. O sea, todo el equipo estaba... Los cambios... Yo veía que... Memo intentó darle frescura o refrescar al equipo con Mariano Pagone, pero Mariano Pagone no estaba bien. Me dio una lesión, ¿no? Me dio una lesión en la rodilla, pero no estaba bien. No podía picar. Oye, platicame la lista de penales porque me parece interesante para la gente. Yo quiero tirar... Ya con tanta desconfianza, ¿ustedes dijeron quién tiraba o el técnico tuvo que dar la orden? No. ¿O cómo se dio ese momento? Se dio más o menos los jugadores que como al Atlante le habíamos ganado a mitad de torneo el campeonato de Copa, habían tirado ciertos jugadores. Entonces todos se habían metido. Dijo, pues se repite. Pero había unos entre que estaban para adelante y para atrás y a Castro le decimos, dale, güey. Aquí te la sacas. O sea, aquí metes el gol. Y pobre, o sea, se resbala, la muela. No, no, sí, terrible. Fue así la elección realmente de los penales. De los que ya habíamos tirado en el primer partido, esos son los que iban a... ¿Qué te dejó todo esto, Puyahí? Porque después de todo lo que nos platicaste, todo lo que pasaste para llegar. Ok, ya es tu paso por Cruz Azul, ya estás en Cruz Azul, ya estás como titular. Tuviste llamados a Selección Nacional esporádicos, por ahí. Sí. Porque quiero llegar al tema Chivas, porque el tema Chivas es muy importante. Tú eras el capitán de un gran equipo, el último campeón de Chivas. Entonces, ¿qué te dejó todo esto? No, pues una aprendizaje a que tienes que aprender a ajustar y muchas veces cómo tienes que enfriar un partido. Nosotros estábamos tan noqueados que a pesar de que teníamos jugadores de mucha experiencia, no supimos manejar el partido, no supimos manejar esa frialdad que necesita cuando un equipo está agobiado, lo hace perfectamente Nahuel. El portero es el... A muchos le puede caer gordo, es un tipo loco, pero juega con tu cabeza y juega con el rival. Y es un portero que tú sabes que al portero no se le puede sacar de un partido. Y eso yo aprendí y de pronto veía y decía, ¿por qué no me tiré? ¿O por qué no hizo esto? ¿O por qué no le bajamos el ritmo? Nos agobiaron como cinco, seis minutos seguidos, pa, 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 y tiró gol y no hacíamos nada. O sea, no tuvimos esa cuestión de decir, o esa madurez de decir, paramos, les quitamos el ritmo, esto los empezamos a desesperar. Esa fue esa cuestión de aprender a ser un líder dentro de la cancha. La que yo creo que luego te sirvió muchísimo porque hay muchas cosas en las que estás involucrado. Vamos a platicarlas un poquito más adelante. Vamos a echar unos tiros, pero luego también nos vas a platicar y hay que estar pendientes aquel penal contra Tigres que nunca se marcó. Nunca se marcó. Vamos a tirar unos tiros, ¿te parece? Vale, dale. A ver. Vamos a ver. Métale un efectito. ¿Pollo? Un cachetazo, a ver. Va. Ahí está. No. Por un ladito. No, se abrió. Ahora si quieres tira tú primero. No creo. No puede ser. A ver. Aquí sí me empatas. Si no te vas a acercar. No. Ay, caray. Quiero pensar que no me estás dando ventaja porque soy tu invitado. ¿Echamos otro? Dale. Antes de tirar. Tú 35 y yo 33. Me llevas dos. Sí, te voy a acabar ganando. Estoy seguro. ¿Cómo va? ¿Siete? Tienes que hacer chusa, ¿eh? No te quieres meter presión. ¡No! Te voy a llevar con Rafa Ortega que te componga esa cadera, ¿eh? Qué horror, caray. Sí, ¿verdad? Sí. Bien. No, ya me aplastaste. ¿Ese tiro cómo cuenta? Yo no sé. O sea, es mi primer tiro. Va mi segundo tiro, ¿no? Sí, va tu segundo tiro. El primero fue de chocolate. Espérate. Ahí está. No. Vamos a brincarnos a Chivas. ¿Cómo llegas a Chivas? ¿Por qué llegas a Chivas? ¿Cómo estaba conformado el plantel? Recuérdanos un poquito nombres y todo y la maravillosa historia de lo que fue ese Chivas, ¿no? Sí, a mí me llega el llamado. Yo no tenía representantes. Yo me arreglaba mis contratos solo. Qué bueno, yo tampoco. Sí, la verdad es que me arreglaba mis contratos solo. Y un día... ¿Tu papá te acompañaba? ¿Estabas cerca? ¿O alguno de tus hermanos? ¿Nada? O sea, siempre mi papá siempre tuvieron ese apoyo moral. Sí. Siempre estaban ahí. ¿Ahí estaban? Siempre estaban ahí. Pero nunca... Sí, pero nunca estuvieron conmigo. Aparte, yo me caso muy chico. Yo me caso a la edad de 22 años. Entonces, yo empecé a hacer mi familia, empecé a hacer toda esa cuestión. Se viene mi esposa conmigo. Yo a ella la conozco en Tampico. Nada más fui a robarme a la mujer. Y ya regreso a Ciudad de México y me acuerdo que estaba yo de viaje con ella. Y un día me marca Jorge Vergara, que en paz descanse. Él directamente fue mi primer llamado de él. Y me dice, ¿qué onda, Yair? ¿Cómo estás? Habla Jorge Vergara. Fíjate que te hemos estado estudiando los últimos dos años. Y nos gustaría saber si te gustaría venir a Chivas y formar parte del equipo. Entonces, yo me le quedo viendo. Le digo, ah, hola, ¿qué tal, señor? Le digo, pues muchas gracias por la llamada. No me la esperaba. Le digo, no sé. Le digo, es que no tengo representantes. Usted tendría que hablar con la gente de Cruz Azul, con Billy. Le dije, porque yo acabo de renovar tres años de contrato con ellos. Me habían renovado. Me habían hecho un aumento y todo. La verdad que me estaba empezando a ir muy bien. Pero... Era un buen contrato el que tenías con Cruz Azul. Sí, era un buen contrato. Pero la oferta de Chivas podía ser mucho más atractiva. No, fue mucho más atractiva. Ok. O sea, yo lo que iba a ganar en el tercer año, yo lo iba a ganar en el primer año y más. Entonces, ya me marca Jorge. Me dice, oye, ¿dónde está? Le digo, no, pues es que ando en Las Vegas. Nos dieron una semana de vacaciones. Yo me vine para acá. Me dice, no, es que te tendrías que presentar mañana porque ya el equipo está entrenando en el CAR. Yo le dije, no, es que acabo de llegar. Y fíjese que tengo... Bueno, mañana te marco. Me dices, ¿qué edición tomaste? Le digo, no, es que no me tiene que marcar a mí porque le tiene que marcar al club. Dijo, yo ya hablé con el club. Y me dijeron que tú tomes la edición y yo me quedé así. En eso, al otro día, me empezaron a sonar llamadas de representantes. Oye, ¿quieres que te lleve a Chivas? ¿Te gustaría ir a Chivas? O sea, ya se había sonado y todos me querían como agarrar, pero yo dije, pues ya me marcó el patrón, como por qué voy a ir con alguno de ellos. Pues ya. Llego. Billy me dice, pues nos vemos en la oficina. Llego allá con él y le digo... ¿Te regresaste a Las Vegas o te quedaste un par de días? No, me quedé tres días más. Sí, ya tenía mis boletos comprados para shows y todo. Regreso a La Noria, me reúno con Billy y le digo, oye, ¿qué onda? Le digo, pues me agarró de sorpresa. Me dice, mira, ofrecen una buena lana por ti, creo que contractualmente te va a ir mejor, te lo dejo a tu decisión. Le digo, es que yo no me quiero ir. Le dije, yo la verdad no me quería ir, ¿eh? O sea, yo me sentía muy arraigado de Cruz Azul. Ya estabas como cobijado, te sentías muy bien. Sí, muy cobijado. Era una buena institución. Sí. O sea, me apoyaban en todo. En Cruz Azul, lo único que tú te tenías que preocupar era precisamente a jugar. Sí. Si querías una casa o si querías que rentara esta cosa, las visas de los niños, todo te apoyaban. Entonces, eso era lo bonito que tenías en esa cuestión Cruz Azul y yo decía, no me quiero ir de aquí, o sea, esta es mi casa. Entonces, ya Billy me dice, mira, la verdad también nos conviene a nosotros. Dice, lo que te voy a dejar bien en claro es que si en el primer año que estés allá no te va bien, que tu primera opción sea regresar a Cruz Azul. Cruz Azul. Buenísimo. Ajá, sí, entonces ahí sí dije... ¿Te sentiste cobijado? No, me sentí muy cobijado. Hablé con Chuy Corona, que ya había vivido en Guadalajara, hablé con varias personas y Gerardo Torrado también me dijo, ¿sabes qué, hermano? Creo que es tu oportunidad. Dale. Omar Bravo había jugado conmigo en Cruz Azul y me dice, Omar, no tienes idea de lo que es Chivas. ¿Cómo llegabas a Chivas? ¿Qué edad tenías? 26 años. La mejor edad, ¿no? 26, 32. Creo que ya llegas con cierta madurez. Sí, ya llegas con un poquito de... Ya no sales nervioso a la cancha, ¿sabes canalizar la presión? Sí. ¿Y compartes? Sí, totalmente. Y aparte de que es un... Venía de un equipo también grande, o sea, Cruz Azul también tiene afición en gran parte de la República. Estás acostumbrado a esa presión mediática, porque Cruz Azul también tiene esa presión de que si no era campeón, de que si no ibas en los primeros lugares, de que si no calificabas. Entonces, esa parte ya la había... Ya la había yo ahí asimilado. Pero donde es lo raro es que yo decía... Es que me había Chivas llevaban dos torneos seguidos haciendo creo que 12 puntos. Híjole, una época complicada. Sí, estaba una época complicada. ¿Ya con Almeida? No, 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 no. Llegué con José Luis El Güero Real. El Güero Real. Él es el que me llama también, o sea... Estuvo Chepo. ¿Quién estuvieron ahí? Después de él llega La Volpe. La Volpe. Me lo corren. Sí. Llega Bustos. Sí. Lo corren. Y después de Bustos llega el Chepo de la Torre. Y con... Pero duró poco también Chepo, porque luego llega Almeida. Sí, Chepo yo creo que duró un año y medio, más o menos. ¿Y cómo andaba el equipo ya, en ese entonces? Andaba mejor. Con Chepo es también con el que estábamos peleando el descenso. O sea, cuando yo llego estábamos en zona de descenso. Ahí más o menos la íbamos llevando. Pero hubo un torneo crucial, que fue con Chepo de la Torre, que nos estábamos jugando ya mano a mano el descenso contra Puebla. Y en ese partido lo ganamos. Como decir, entre el Cubo de la Torre se iban esperando el partido 1-0. O sea, estaba crítica la cosa. Sí, estaba muy crítica. Y Néstor nos traía bien amenazados de todos. Y si nos descendemos, nos quedamos todos y nadie sale. O sea, fueron momentos complicados. Iban 4 mil personas al estadio. 4 mil personas. Hasta el que vendía cervezas te mentaba a la madre. Decirle, hijos de su madre. O sea... Escucha, o sea, qué padre que estás contando esto. Porque luego vas a contar lo otro, ¿no? De 4 mil personas peleando el descenso hasta lograr la gloria. Te tocó vivir todo ese proceso maravilloso. Las mentadas de madre. Aparte algo bien. La presión. La presión. O sea, la gente te buscaba en la calle. Una vez en Andares, en el centro comercial de allá de Guadalajara. Yo iba con mis hijos. Y en eso se me paró un taxista. Ahí, este... En un camellón. Y yo iba cruzando. Y me dice, hey, hey. Y dije, ah, pues este güey no se va a venir a tomar una foto conmigo. Me fue a mentar la madre. Y me dijo, yo soy de la barra no sé cuál. Y mira qué. ¿Por qué no le meten? Y no sé qué. Y me empezó a gritonear. Entonces yo agarré. Le dije, espérate, 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 espérate. Te dejo a mis hijos para acá. Y la verdad, te soy honesto. Lo fui, lo agarré del cuello. Y dije, a mí no vas a estar gritando enfrente de mi familia. Le dije, enfrente de mi familia no. Si algo me puedes pedir a mí es que si no soy técnico, si lo que tú quieras. Le dije, pero que no meta esto. Le dije, discúlpame, hermano. Le dije, esa parte. No, 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 no. Yo te estoy diciendo que le digas a tus amigos. O sea, a esas cosas me llegaba a enfrentar cuando las cosas estaban mal. Y yo hablaba con Omar y le dije, güey, me mentiste, güey. Me mentiste, tú me dijiste que esto era increíble. Le dijo, yo no estoy notando esa parte increíble. Vieron 4 mil personas. Le dijo, no, espérate, tranquilo, que vas a ver cómo va a cambiar. Gracias a Dios empezamos a cambiar. Pasamos de esa parte difícil que te digo, el partido ese contra Puebla. Lo terminamos dando vuelta 2-1. Entra el cubo Torres 10 minutos y nos arregla los dos goles. Y de ahí empezamos a despegar, a despegar. Esa vez llegamos a, creo que hasta semifinales con Chepo, contra Santos, que nos elimina. Pero ya el equipo empezaba a rescatar. A ver, compañeros, ¿con quién estabas en la central? Estaba, no, me tocó jugar con todo el mundo. Me tocó Néstor Vidrio, me tocó Cristian Álvarez, me tocó el Pato Araujo. O sea, a mí me dejaba un poquito más sólido, porque ya había salido Héctor Reynoso, a mi llegada se va Héctor. Y empiezo a jugar, literal, con el que me iban poniendo. O sea, nunca era como algo estable. Ahora vas a jugar con él. Ahora vas a jugar con él. A ver, y ya conocemos tus características, porque también quiero hablar de eso. Porque de repente tenías muy buen juego aéreo, que creo que es vital en un central. Y luego hay que ir a darle puntos al equipo. Hay que ir allá, adelante, en los tiros de esquina, y meter goles y darle puntos al equipo. Y tú eras uno de esos, Jair. Me parece un punto muy importante a tocar. Entonces quiero que me platiques un poco de eso, porque no todos los defensores dan puntos. Y tú eras, tenías muy buen juego aéreo defensivo, y luego ibas allá y metías de repente algunos golpes. De repente me tocó meter goles. Ahora vamos a terminar la partida y nos vamos a echar algo ahí al barcito. O sea, va completo. El que pierda paga esto y paga al barcito. Yo pago todo lo de allá. Si pierdo, si no tú pagas. A ver, a ver. Vengo de tirar chusa. Vengo de tirar chusa. No sé cómo se suma, pero tengo 75, tú 94, pero no tiraste chusa. No, no tiré chusa. Entonces, a ver cómo me va en este tiro. Es el último, y el que pierde paga. ¿Te parece? Sí, pero ¿por qué me ponen en frente de las pantallas a tu cuñado? Que es espantoso. Ah, no, sí, ya está. Es emojón, pero fue a propósito. A ver, ¿voy yo primero? Va. Ay, malo. Pero creo que tienes uno más. A ver. Esta es clave para ti. No te puedo creer. ¿Uno? ¿Qué pasa? Pero te falta un tiro, ¿no? Sí, según yo sí. A ver. ¿Cómo se marca aquí? 75. Tengo que tirar aquí. Échame presión, porque si no, no funciona. Creo que es regular. No. Ya acabé. A ver. Quiero ver qué dice. Tú 94. Y yo... Tú estirale, ¿no? Tú presiónate, presiónate. Pues eso quería ver. Es buen tiro, ¿no? No. A ver, 97. No, ya te fregué. Empatamos, ¿eh? 101 me fue. No, no te voy a dar la mano. Bar. ¿Qué bar? Esto fue más limpio. No, muy bien. Vamos a echar un refresquito. ¿Te parece lo que quieras? ¿Vas a seguir platicando? Vamos. Vamos a darle. No, no. Gracias por ver el video.